Y eso le puede suceder a cualquiera En cualquier momento o lugar del mundo Y no sabrás qué hacer para cobijarte Y quizás no vuelvas a comer a tu hambre ¿Y qué pasaría si no te quisiera nadie? Si no tuvieses una puerta donde llamar Si te quedaras solo ante la vida Si nadie vendara tus heridas ¿Y cómo seguirías en la vida de esa manera? ¿Cómo conseguirías sobrevivir aquí y fuera? Sería tremendamente decepcionante Querías morirte en ese momento al instante Y eso le puede suceder a cualquiera En cualquier momento o lugar del mundo Y no sabrás qué hacer para cobijarte Y quizás no vuelvas a comer a tu hambre Prevenir cualquier cosa así Estar preparado para cualquier desventura El mundo es así y no tiene cura No estamos preparados para la locura Hoy he visto un viejo amigo destrozado Sentado en el suelo con un perro a su lado Conozco a su familia, lo conozco todo Y estaba solo en el suelo con un perro a su familia Y estaba solo sentado Ahí destrozado todo Y eso le puede suceder a cualquiera En cualquier momento o lugar del mundo Y no sabrás qué hacer para cobijarte Y quizás no vuelvas a comer a tu hambre Y no sabrás qué hacer para cobijarte Y quizás no vuelvas a comer a tu hambre